Duérmete ya mi pequeño, que yo estoy a tu lado Te cantaré suavemente para que te duermas bien Duérmete y no llores, duérmete mi amor 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 Duérmete ya mi amor Duérmete ya mi amor Y dormirás dulcemente al abrigo de mi amor Duérmete y no llores, duérmete mi amor Duérmete y no llores, duérmete mi amor Duérmete ya mi amor Duérmete, duérmete ya mi amor Duérmete, duérmete ya mi amor Gracias.